Hola, ¿qué tal? Soy Rafa y soy el guionista de 1936, La Batalla de Madrid. Un cómic que hemos hecho gente de Carmona y que esperamos que os pueda gustar. A mi lado, flanqueándome, tengo a José Antonio, que es el dibujante y el entintador, a Vero, la colorista, y a Guille, que es el maquetador y el rotulista. En 1936, La Batalla de Madrid es un cómic del género de superhéroes que recrea un mundo fantástico la Batalla de Madrid que tuvo lugar durante la Guerra Civil. Voy a darle paso a Vero, que es la colorista, y ella va a explicar un poco cómo fue su labor de colorear las páginas de este cómic. Hola, bueno, pues igual que dice Rafa, yo he podido participar en este proyecto, que aparte de ser apasionante, es en acompañamiento de amigos, dando lo que es el color a los últimos capítulos del cómic. Y para mí fue un verdadero honor, porque era uno de los primeros proyectos en los que yo estaba trabajando y ellos confiaron en mí plenamente. Fue con un poco de miedo, porque también tenía que continuar la labor que estaba realizando Sandra, que es la otra colorista que empezó el proyecto. Entonces tenía que adecuarme un poco a lo que era su estética, tanto a la hora de la gama cromática como a la hora de la técnica, intentando aplicar un poco lo que era mi propio estilo. Y nada más, la verdad que encantada y espero que a todos los lectores les haya gustado mucho. Ahora voy a pasarle la palabra aquí al maquetador, el encargado de poner toda esa trama y lo dejamos con él. Vale, hola, yo soy Guille y bueno, me encargué principalmente en este proyecto del tema de la retulación. Bueno, principalmente el colocar y crear los bocadillos, que son, para que no sepas, son los globos que contienen el texto y que básicamente es el diálogo de los personajes. También me ocupé de todo el tema de la maquetación del cómic, las portadillas de cada capítulo, de maquetar cada una de las páginas que hay, tanto al principio como al final. Y bueno, solo eso, nada más. Bueno, yo soy el dibujante, el que ha hecho las páginas a lápiz y luego las ha pasado a tinta, con lo cual he trabajado el doble. Y vamos, mi labor simplemente ha sido darle un poquito de forma a las ideas del loco este de Rafa. Por lo demás, me he pegado un curro impresionante de muchas horas delante de las páginas en blanco porque no salen dibujadas, misteriosamente. Y espero que la gente disfrute con el trabajo como yo he disfrutado con algunas páginas porque con otras las he pasado canutas. Muchas gracias. Por último, primero dar las gracias a los mecenas del crowdfunding, que gracias a él ha salido impreso. Y también recordar a aquel que quiera hacerse con el cómic que tienen un ejemplar, esperándole su librería preferida, gracias a la editorial Almuzara, que es la que al final nos ha editado el cómic en una versión para tiendas y para grandes superficies. Muchas gracias a todos y esperamos vernos en 1936, la Batalla de Madrid.